Siguiente tema, marcha en apoyo al gobierno de Arce Catacora. Y para este tema, para el análisis, tenemos la participación virtual del activista social Ariel Román. Román, reiteramos, marcha en apoyo al gobierno de Arce Catacora. Adelante, Omar Gómez. Gracias, Henry. Saludos cordiales y bienvenido a nuestro amigo directo Ariel Román, que en este momento se encuentra en Cochabamba. Ariel, muy buenas noches. Bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Gracias, Henry. Gracias, Ariel. A ver, ¿qué objetivos puede tener una movilización de estas características cuando entendemos que va a ser masiva? Porque el movimiento al socialismo tiene muchas dirigencias orgánicas a su favor y esto podría implicar una gran capacidad de movilización. y al margen de sus organizaciones, también todo el aparato estatal, seguramente que en su mayoría es militancia del MAS, se movilizará. Una movilización nos imaginamos que va a ser masiva. ¿Qué objetivo podría buscar? Sí, creo que hay una razón, efectivamente, el control de los recursos del Estado que permite al gobierno fabricar una movilización en el intento de dar la impresión de que existe un respaldo multitudinario de las masas y los distintos sectores a su gobierno. Pero creo que para entender el objetivo que se persigue, habría que poner en contexto a la situación y creo que el telón de fondo está marcado por el deterioro creciente de la situación económica que se traduce en un malestar social cada vez más profundo y amplio de la gente y que va explosionando como conflictos sectoriales, un problema de edad de coca, los conflictos que se han presentado en diferentes sectores por distintas cosas y demandas, este lío del CEDEM y del subsidio. Es decir, todo esto da cuenta de que hay un malestar económico profundo en la gente que ve que su capacidad adquisitiva de los recursos que percibe va cayendo. Y bueno, el malestar que crece pues amenaza con convertirse en una convulsión social y es esto lo que el gobierno pretende conjurar. Está intentando mostrar a la población que todo el que protesta es partidario de un nuevo golpe de Estado y el que protesta es de la derecha y quieren actualizar la teoría del golpe y pretenden mediatizar o prevenir la eventualidad de una generalización de esta convulsión. A eso obedece también la escalada represiva brutal contra los cocaleros, el hecho de movilizar gente para enfrentar a los movilizados en Santa Cruz o el iniciar procesos de persecución judicial contra el exdirigente cívico Rodrigo Charal que encabeza la reconstitución del comité interinstitucional y es parte de la central obra departamental. Y bueno, el gobierno está intentando frenar eso, ¿no? Pero habrá que convenirle que este objetivo tiene poca posibilidad de ser real hacia adelante porque la posibilidad de resolver el deterioro de la situación económica que está en la base del creciente malestar pues se ve profundamente limitada por la recesión de la economía mundial. La economía norteamericana ha sido decretada en recesión oficialmente, la producción industrial china ha caído, la producción industrial europea de igual forma y todos los economistas en el mundo hablan de que estamos entrando en un periodo de estancación marcado por esta característica, hiperinflación junto con estancamiento económico. Eso para Bolivia que implica una caída en los volúmenes de ingreso del Estado a partir de la rebaja de los precios de las materias primas. No es casual que hace poco hacías referencia a la reducción de las reservas internacionales netas a causa de la subvención que el gobierno está obligado a poner hidrocarburos y esta brecha entre lo que se gasta y lo que ingresa va a crecer precisamente porque la crisis económica mundial se acentúa y eso va a tener como correlato la profundización de las presiones inflacionarias. De ahí que la marcha convocada por el gobierno está a contrapelo. No va a frenar este proceso de alejamiento y de desencanto de vastos sectores de la población frente al gobierno. Pero tal vez sea importante relevar un detalle. Una cosa es las acciones de la vieja derecha a través del Comité Sirio-Gocruceño que pretende ponerse a la cabeza de este malestar social y un contenido distinto tiene la reivindicación de los cocaderos de Chuquisaca o las demandas cívicas de los cocaderos de Adepcoca o las demandas cívicas de Chuquisaca y Potosí. Yo no tengo, no creo que la vieja derecha esté en las mismas condiciones que el 2019 para poder capitalizar el descontento social. En razón a que los bolivianos tenemos fresca la experiencia del desastroso gobierno de Áñez y de la corrupción que se conoció allá que no fue sustancialmente distinta a la corrupción que protagoniza el gobierno del MAS. De ahí que yo preveo, pienso, que este deterioro va a buscar un camino independiente de desarrollo. El gobierno también quiere conjurar ese riesgo, por eso hace las persecuciones que da. Pero es poco probable que lo consiga por las consideraciones que te plantean. Ariel, ¿tú no encuentras elementos de corte político electoralista y un intento también por mostrar la unidad de esa coalición política? No, en el estado de esta marcha, las contradicciones internas en el MAS que están buscando quién se posesiona mejor con vidas a la próxima elección, ya se han manifestado. Es otra diferencia importante de la actual coyuntura con referencia a lo que fue la anterior marcha que el gobierno hizo. En ese entonces estas fisuras internas no eran tan visibles. Ahora los ponchos rojos han dicho que no van a ir a la marcha. Muchos sectores no van a participar. La participación de los sectores obreros populares se va a limitar a las cúpulas burocráticas porque el descontento es muy fuerte allí. Pero además está atravesado por estas pugnas internas en torno a quién potencia a quién para ver cómo queda posesionado con miras a definir al candidato presidencial del MAS en las próximas elecciones. Entonces, esta exacerbación de los conflictos internos tiene de igual forma la causa anterior, el descontento por el deterioro de la situación económica, por la evidencia de que el gobierno de Arce no ha concurrado la presión inflacionaria externa y no ha reactivado la economía, también se refleja al interior del MAS en la disputa entre los distintos grupos que están buscando la forma como usar el aparato del Estado para enfrentar la debacle económica de su situación. Entonces, este elemento se ve exacerbado, la marcha va a ser escenario de esos protagonismos, pero ahí se va a quedar, va a ser expresión de la exacerbación de la crisis interna impulsada por ambiciones de control de distintos grupos y camarillas que marcan el desarrollo del MAS. No se trata de una disputa política, de diferencias programáticas, no. Es una disputa en torno a espacios de control y de influencia para lograr candidatos mañana. Creo que ese es el escenario que vamos a observar implementado en esta marcha. Si sintetizo tu criterio. Primero, el deterioro de la situación económica, el intentar actualizar en la teoría del golpe y, por otro lado, las pugnas internas en el MAS, tanto por candidaturas como por cuotas de poder. ¿Tú crees que es falso el discurso de que estén mostrando una fortaleza frente al tema del censo? Porque el censo también tiene escondidos conflictos muy grandes para el futuro del país. No, no hay duda. Detrás del conflicto del censo están viejos problemas regionales, ¿no? Las regiones que aspiran a lograr un pedazo más grande de la torta pequeña, que es la torta que el Estado reparte, pues no están dispuestos a admitir que a partir del censo se les reduzca sus recursos y su representación y, por tanto, dicen primero pacto fiscal y después hablemos del censo. O al revés, en el caso de Santa Cruz, que están seguros que van a ver que el incremento de la población les puede traer beneficios, dicen que el censo es el camino para mejorar la situación. Y esta disputa, indudablemente, ha puesto contra la pared al gobierno, el gobierno ha preferido postergar el censo, pero los conflictos de estos intereses que se definen a partir de la postergación de las regiones y de la miseria del Estado, que no puede atender sus demandas, pues están ahí y van a continuar. Fortaleza que muestra el gobierno a partir de la marcha, esa es una ilusión. Y si el gobierno se la cree, allá ellos. Porque yo creo que ellos saben que están fabricando una marcha donde los propios actores internos no creen en que aquí haya un verdadero proceso de transformación y superación de los grandes problemas nacionales. Los mismos empleados públicos sufren las emergencias de la subida de los precios de la canasta familiar, de los problemas derivados del encarecimiento del costo de vida. Y en esa medida, pues, lo que evidencia el asunto más bien es lo contrario. Un esforzado intento por tratar de tapar la debilidad interna que atraviesa el MAS a consecuencia de sus contradicciones que vienen fundadas en el fracaso, la frustración o la imposibilidad de haber conjurado el malestar que está referido a la situación económica que no se supera, que no es la activación, etc. Creo que ese es el asunto en este terreno. Ariel, como siempre, un abrazo fuerte a la distancia. Te estaremos convocando en cualquier momento. Muy bien, Ariel Román, importante líder social y su perspectiva de lo que significará esta movilización de mañana del movimiento al socialismo. En unos instantes estaremos conversando precisamente con un actor vinculado a esta movilización. Vamos a ver si fuera de esa comunicación. Mientras tanto, invitamos a los amigos a que respondan a la consulta que tenemos en carta sobre la mesa. ¿Usted conoce los riesgos naturales que amenazan al municipio de La Paz? Es la pregunta del día aquí en el programa. Sus respuestas al 788-60896. Usted conoce los riesgos naturales que amenazan al municipio de La Paz. También puede participar mediante el código QR que sale en la parte inferior de la pantalla. Y nuestras redes sociales también están habilitadas para su participación. Continuamos con el programa. Continuamos con el tema de la marcha en apoyo al gobierno de Arce Catacora. Ahora, el apoyo de los punchos rojos al presidente Luis Arce. Tenemos la comunicación con el secretario de la Confederación Interculturales de Bolivia, David Beizaga. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a agradecer a nuestro distinguido invitado, el compañero David Beizaga. Muchísimas gracias y bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Muy buenas noches. Un saludo revolucionario desde la Confederación Interculturales de Bolivia a este prestigioso canal, como también al pueblo boliviano. Justamente en esta noche tan importante. Compañero, al comenzar la anterior entrevista, le decía a nuestro entrevistado, todo parece mostrar que mañana va a ser una movilización realmente de ribetes muy grandes en la perspectiva de que el MAS tiene orgánicamente una capacidad de movilización muy fuerte con organizaciones sociales y además tiene el aparato estatal también en su mayoría militancia del MAS. Entonces, esto nos muestra una gran participación eventualmente. Habrá seguramente discrepancias de diferente tipo. Pero, ¿cuál es la explicación de que algunos sectores no vayan a participar de esta movilización? Sectores, entre otras cosas, afines al MAS. Bueno, respecto a la gran marcha que el día de ayer se ha sido convocado por el pacto de IDAR, por la Confederación Interculturales de Bolivia y la Central Obrera Boliviana, en realidad van a participar todos los sectores sociales organizados, porque la marcha de mañana será una marcha en defensa de los recursos naturales, será una marcha en defensa de la democracia expresada en las urnas con el voto de los 55.10%. La marcha de mañana será una marcha, el apoyo contundente ratificando y el respaldo total al gobierno central de los 55.10%. Eso será el día de mañana. Ahora hay algunos, bueno, están en su derecho de poder expresarse como personas o como dirigentes, pero nuestro coordinador de las organizaciones sociales del Pueblo para el Pueblo ha confirmado esta mañana que nuestros hermanos del sector van a participar el día de mañana, ¿no? Al margen que una persona esté en su derecho de libertad de poder expresarse, pero a nuestros sectores, nuestros compañeros de base, los que queremos en el presente, en el futuro, en el mañana, para defendiendo nuestra soberanía nacional para garantizar las nuevas generaciones, porque Bolivia necesita ser digno y soberano frente a las injerencias de las políticas de las embajadas norteamericanas. Voy a insistir en este tema para después entrar a otros. De todas maneras, los Ponchos Rojos y la Federación Tupac-Cataria anticiparon que si bien apoyan el proceso, apoyan al presidente, no participarían en esta movilización, pero sí lo harían en una posterior. Bueno, estamos de acuerdo en su posición, pueden participar. Nosotros también acompañaremos hoy, mañana y siempre a nuestros hermanos de Ponchos Rojos cuando se trate de reivindicaciones sociales, la igualdad de oportunidad, pero sobre todo cuando se trate del patriotismo de la defensa del Estado Provincial de Bolivia. Pero nuevamente, reitero que nuestro hermano Juan Vilca, coordinador de las organizaciones sociales a nivel nacional del Estado Provincial de Bolivia, ha concretado con las comunidades, con todos los sectores de los Ponchos Rojos, de los Somasuyos, con los compañeros de base que sí van a participar, que están en camino ya a estas horas de la noche. A ver, en otro escenario, ¿cuál es la gran amenaza por la que se lleva adelante esta movilización? Es decir, ¿qué ustedes miran, qué mira el Pacto de Unidad, el gobierno, que se constituye en una gran amenaza para el Ejecutivo? Bueno, usted habrá visto mediante los medios de comunicación días antes, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha generado movilizaciones, paros, perjudicando la reactivación económica. Por ejemplo, a nosotros nos perjudica. Nosotros, la Confederación Intercultural de Bolivia, garantizamos la alimentación al campo y la ciudad, a diferentes áreas. En Santa Cruz no dejaron que la producción sea de la forma correcta entregada en los diferentes mercados. Por otro lado, es un pretexto, porque el gobierno, mediante el Ministerio de Planificación, mediante el Instituto Nacional de Estadística, está generando, recogiendo todas las propuestas técnicas, sociales, de todos los municipios y de los nueve departamentos. Y no había ningún argumento para generar paros ni bloqueos para, estamos hablando de Fernando Camacho. Entonces, ahí se ha podido ver nuevamente como 2019, grupos paramilitares, personalidades de algunos grupos contratados, movilizando ahí, tapando unas cuantas calles. Yo, porque estábamos en Santa Cruz los días de paro, solo habían seis puntos, entre 15 a 30 personas, y no eran el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie estaba trabajando, y esa gente golpeaba a los ciudadanos. Y frente a eso, esos mismos grupos radicales contratados por la Embajada de Estados Unidos, como normalmente se ha visto durante el 2019, grandes empresarios para atentar a nuestros recursos naturales de litio, han generado el golpe de Estado y la convulsión. De esa forma se ha suscitado. Y luego hemos visto aquí en La Paz, en la de coca, si las cámaras se enfocan, si tú puedes ir a entrevistar a los señores de ahí, solo está machicado y con un grupo de personas. Los compañeros de base, los verdaderos productores de la hoja de coca son afectados, porque la coca no está comercializando de la forma correcta coherente, porque la coca lo consumen los transportistas, los comerciantes, los profesionales, todos los sectores que trabajan, nuestros hermanos albañiles. Pero está perjudicando a la de coca, y cuando lo consultan, ¿qué es lo que quiere? No quiere diálogo, no quiere consenso técnico, y si un dirigente, sea de cualquier sector, sea dentro del territorio nacional, no quiere consenso ni diálogo, ¿qué quiere decir? Ese dirigente es el cómplice, el títer, de las políticas injerencistas quienes están recibiendo la receta, como lo han hecho en dos mil diecinueve. Y nuevamente, como en dos mil diecinueve, amenazan al gobierno central, indicando en el dos mil diecinueve hemos hecho denunciar a la fuerza, a Evo, ahora lo vamos a hacer de la misma forma. No, nosotros no estamos de acuerdo. Una vez más que existe en Bolivia treinta y siete fallecidos, una vez más que nos disparen por tierra, por aire y en posición de tiro. Yo estuve en Guayrani, frente de mí, por órdenes del gobierno de Faso de Yanine Áñez, y por políticas injerencistas, nos dispararon. A ver, queremos entender lo siguiente. Entonces, la movilización de mañana es obviamente apoyando al gobierno. Ustedes ratifican su criterio de que debería ser el dos mil veinticuatro el censo, aunque el propio gobierno ha dicho que esto estaría todavía susceptible a una ratificación, en función de los propios criterios técnicos que se recojan de las diferentes regiones que se rescaten en estas reuniones de socialización, ¿verdad? Efectivamente, el gobierno central está socializando, como se ha podido ver en los nueve departamentos, y nuestro apoyo siempre va a ser para nuestro gobierno, porque Lucho Presidente es un gobierno del pueblo para el pueblo, es un gobierno de consenso, un gobierno de diálogo, que dejen trabajar la derecha boliviana a nuestro gobierno central, porque así lo elegimos en las urnas, y no es posible que cada vez amenacen, que cada vez estén generando problemas aquí y allá, inculpando al gobierno. Nosotros no vamos a permitir eso. Por eso, el día de mañana, con todos nuestros afiliados del territorio nacional, nos estamos movilizando, donde gritaremos desde la ceja hasta la Plaza San Francisco, aquí está su pueblo de Lucho Presidente, aquí están los 55.10%, aquí está la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestros recursos naturales como el litio, porque sabemos que el litio es una de las materias primas que el 60% está asentado en Bolivia, de todo el mundo. Por eso somos atacados. El ataque no es a Lucho, el ataque es a nuestros recursos naturales, por políticas injerencistas, una vez generando desestabilidad, van a hacer que saquen el crálogo ejemplo durante el 2020. Janine Años ya estaba empezando a privatizar nuestras empresas estatales. ¿Y estaba empezando a generar? Sí, decíamos, ustedes están llevando adelante también, como lo dice usted, compañero, la defensa de nuestros recursos naturales. Hablamos del litio. ¿Y qué hay del oro? El oro está saliendo de nuestro país sin ningún control y en cantidades realmente muy fuertes, dejando muy poco al erario nacional. ¿Ustedes también se movilizan en defensa de que la mayor parte de esos recursos provenientes del oro deban quedarse en el país? Nosotros, mediante nuestras organizaciones sociales, hemos presentado al Ministerio de Veniría, por supuesto, a Han, indicando que se genere un estricto control de poder generar las políticas de nuestros recursos naturales en el bien oficio de todas las y los bolivianos. Porque la ley 341 nos permite generar control social como sectores sociales en el territorio nacional. Una vez que tengamos el informe efectivo, daremos a conocer también o denunciaremos cuando tengamos los documentos y los datos oficiales y no podemos hablar sin documento alguno mientras no tengamos. Compañero, ¿qué criterio le merece el que los sectores opositores digan que esta movilización es más política que reivindicativa? Bueno, ellos saben que las organizaciones sociales bajo nuestra organización política, el MAS IPCP, siempre nos hemos movilizado millones. El otro año, en defensa de la patria, de la misma manera cuando nuestro gobierno se veía amenazado por políticas golpistas e injerencistas, nos hemos movilizado cerca a dos millones. Una marcha de la patria más de 60 kilómetros. Es la única forma de... ...lo que va a defender. Porque nosotros no somos como la derecha boliviana. Nosotros somos personas de consenso, de diálogo y de marchas pacíficas. Nunca hemos generado convulsiones, nunca hemos generado problemas frente a lo que hace la derecha boliviana. Lo único que la derecha boliviana cuando se ve afectado sus intereses personales directamente atacan movilizando grupos paramilitares. Por eso el pueblo, los sectores sociales siempre deben estar pendientes. Todas las organizaciones sociales del campo y la ciudad. Y cuando se trata de un interés común como el litio, todos debemos defenderla a nuestro Estado Provincial de Bolivia porque así nos otorga el patriotismo, el símbolo bajo la constitución política del Estado. Compañero David Beisaga, recibe usted un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por la gentileza al haber participado. Lo estaremos convocando en cualquier momento. Muchas gracias a la televisión por poder escucharnos a los sectores sociales y siempre nosotros informando del pueblo para el pueblo nuestra identidad, nuestros principios y valores de nuestra confederación intercultural de Bolivia. Estaremos presentes. Gracias, termino. Muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces con uno de los actores de esta movilización que se va a realizar mañana de todas las organizaciones del movimiento al socialismo y seguramente el ámbito estatal también estará movilizándose en este día jueves. Contigo, Henry. TVU Televisión para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!